Pues que nos están haciendo aquí, de veras que estamos todos reunidos, me da mucho gusto y estoy muy contento, tanta gente, los músicos, creo que está mejor aquí que el sindicato, si o no, está mejor, oye yo, vamos a cambiar ya para acá el sindicato, yo creo Vamos, vamos a cantar esta melodía del señor Rigo Tobar, suéltala de una vez tú, flaco Hola a las personas que vienen de televisión, de Canal 13, Alejandra y Amiga, felicidades Cuando murciamos por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sivina, fuera del mar sin vacilar, pedí su mano, y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero se pita de los peces desde moderada Tuvimos tu tinerito, justo al año me he casado, con la cara de angelito, pero con la vez pesado Tuvimos tu tinerito, tuvimos tu tinerito, justo al año me he casado, con la cara de angelito, pero con la vez pesado Una mañana los soldados y burones, me condujeron a la corte de Neptuno, se me acusaba que en un tiempo de dolores, a la sirena me comieron el desayuno, no ninguno me creyera, me mandaron fusilar Tuvimos tu tinerito, justo al año me he casado, con la cara de angelito, pero con la vez pesado Tuvimos tu tinerito, justo al año me he casado, con la cara de angelito, pero con la vez pesado Y vengase compadre, vamos a brincar con el torredero, porque además dice que me va a enseñar a andar bajo el agua sin tanque de oxígeno Oye, además dice que nació en el mar, frente de matamoros Oye Sin Rigo Tobal nació frente al mar, yo nací frente al río Malte Una mañana los soldados y burones, me condujeron a la corte de Neptuno, se me acusaba que en un tiempo de dolores, a la sirena me comieron el desayuno, no ninguno me creyera Me mandaron fusilar, me mandaron fusilar, no parece mi sirena, esta es toda la verdad Tuvimos tu tinerito, justo al año me he casado, con la cara de angelito, pero con la vez pesado Tuvimos tu tinerito, pero con la vez pesado Pero con la vez pesado Pero con la vez pesado Lo pesaron y la cola Pero con la vez pesado Pero gola de pesca